En las últimas semanas ya ha habido una actividad importante, ya han estado varias licitaciones que se están sacando, hay invitación a diferentes empresas y eso por supuesto nos alienta. Nosotros creemos que ahora que acaba un proceso electoral ya esto se active de una manera más importante, o sea, ya no hay ninguna situación de veda electoral en cuestión de veda de las obras, en cuestión de que haya una espera. Pues no, ahorita ya nosotros esperamos que esto se active de una manera importante para poder activar el sector más fuerte. ¿Ahorita cuánto está el porcentaje? Yo calculo que alrededor de un 40% ya se ha estado invitando, en ocasiones ya está participando en una obra y eso nos da confianza que esto ya se active. Repito, a partir de hoy yo creo que tiene que haber una activación más importante, esperemos que estos resultados se estén viendo ya en los próximos días. No, ya están activando tanto el municipio como el municipio es el que ahorita va a empezar a activar su programa de obras, pero lo que viene siendo el Estado y el gobierno federal ya están trabajando de una manera importante.